Un leopardo salta a la verja de una casa y se lleva a un perro. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Kathmandú. En el video se puede observar a un perro notoriamente alterado, ladrando a algo que se encontraba en la calle. El canino no podía imaginar que estaba ladrando a uno de los animales más peligrosos. El leopardo es experto en trepar árboles y una pequeña cerca no lo iba a detener. Así que saltó e ingresó al patio de la casa. Luego de un momento, se lo puede ver saltar la misma verja con el perro entre sus fauces, llevándolo con una facilidad que da miedo.